Si hay una posibilidad de que Ernesto sea tu hijo, pues, quiero que lo conozcamos. Oye, carnal, ¿sabes qué? Tráete unos ostiones, así bien rasuradotes con su cebollota y así su cilantro, ¿no quieres? Me voy a pedir una chela. Tráete una chela. ¿Quieres una chela? Una cubana. ¿No quieres...? ¿Qué pasa, Susanita? Ya me quiero ir, Pancho. ¿Por qué, Susanita? ¿Qué pasa? Es que... Somos diferentes, ¿verdad? Susanita, yo te amo tal como eres. ¿No es un busito de sirenita debajo del agua, Susanita Bonita? Bueno, va, pero tú en Pancho Tritón. ¡Ah, cañón! Órale. Todo indica que tú podrías ser un córcega, parte de mi familia. Aunque resulte que yo no soy tu padre, existe otra posibilidad de que seas un córcega. ¿Qué otra posibilidad? ¿De qué hablas? Tu mamá se enamoró de mí y al mismo tiempo de mi hermano Audifaz. ¿De tu hermano? Sí. Me pesa mucho decirte. Me acabo de enterar que Audifaz también podría ser tu padre. Muchas gracias, doctor Rojas. Me voy tranquila sabiendo que Gabriel está bien. Es un bebé muy sano. No olvides, por favor, pedirle a mi asistente la cita para las vacunas. Sí. Si ser madre de primarices es complicado, tú mereces aún más admiración por cuidar de tres bebitos. Y al mismo tiempo. Mis hijos son todo. El motor de mi vida. Gracias. Y hasta luego. No me gusta estar peleada contigo. Si no estamos peleados. A ver, ya. Ya, ya lo sé. Peleados no, pero quiero que estemos bien, bien, bien. Y quiero que nos acostumbremos a vivir aquí. ¿Qué pasa? ¿De qué uno me ha ayudado, Susanita? Pero es cuestión de tiempo, Pancho. Te vas a acostumbrar poco a poco. Así me pasó en tu casa. ¿Y en el edificio viste a Neto? ¿Y eso? ¿Por qué preguntas por él o qué? Ay, ¿por qué preguntas por él? En la boda, ¿cómo andabas con él? No, baile y baile. Bueno, hasta con los hijos bailaste. Pues sí. O sea, me cuesta un poquito aceptarlo, pero no, pues. Sí, me cae bien. Es más, ¿sabes qué? Invítalo. Invítalo a la cena. ¿A la cena? ¿A tu cena de negocios? Está rarísimo. No, no, no está raro. Es una ocasión ideal. Así podemos convivir más los cuatro juntos. Tú no te sientes comprometida. Y así podemos entretener a los inversionistas. Algo relajado, ¿no? La cena se vuelve menos formal. Piénsalo. Ahora el destino parece que te está ayudando a encontrar la piececita que le hace falta a tu vida. Papá. ¿Tú crees que Eugenio pueda ser mi papá? No sé. Pero ya nada depende de ti. Ya solo esperas los resultados de ADN y a partir de eso ya tomamos un camino. Sí, sí, puedes ayudarme en algo. Es algo simple, pero también es una forma de terapia. Me regalarías un abrazo. Puedes confiar, puedes soñar, que yo seguiré tomando siempre tu mano.